No sé si vos te percataste una imagen, estaban todos los participantes juntos en bloque, abrazados, apoyándose, y Fede y Laurita por otro lado, separados del resto. Ahí vemos a todos los participantes del Bailando, todos juntos en bloque y separados, Fede Bal y Laurita Fernández, separados del resto de sus compañeros. Es muy clara la separación que hay entre Fede Bal y Laurita y el resto de los compañeros del Bailando. Tal vez no se habrán hecho muy amigos del grupo, no es obligación. No, no, bueno, pero como ellos estuvieron separados todo el año de todos. Es que como son pareja, tienen como su círculo más chiquito. ¿Decís que es por eso? Por eso. Algunos dicen que se creen estrellas, que se creen como superiores a los demás. Lo que pasa es que cuando bailás con tu pareja y tu camarín es como tu mundo y está bueno como guardar la energía porque se gasta bastante estando en los pasillos. ¿Qué balance haces de todo el año de los chicos de Laurita y Fede? ¿Cómo los viste? Bien, muy bien. Tuvieron momentos que se sorprendieron ellos mismos, que no gustó las propuestas que hicieron y tuvieron que cambiar todo. Lo supieron llevar bien, con poco tiempo lo resolvieron y no llegaban nunca a la sentencia. Eso es bárbaro, que habla de lo profesionales que son los dos y lo rápido que resuelven las cosas. Cómo están atentos a la evolución del jurado. ¿Siempre te parecieron respetuosos a la hora de recibir las devoluciones? Sí, siempre. Sí, sí, hasta en los peores momentos. No sé si te percataste que en un momento estaban todas las parejas juntas, abrazadas tipo bloque, así, y separados del resto Fedevar y Laurita. De gusto. De gusto. Instancia final y nos abrazamos todos. No, por lo menos un poquito de compañerismo. No es porque crecía, ¿no? Para la foto, o sea, porque es que da el tape para toda la vida. Vos viste que muchos comentan que ellos no se juntan nunca con el resto de los compañeros. No se juntan. En la sentencia, siempre aparecen más tarde, siempre ellos aparte de todo. Bueno, los resultos fueron los primeros salvados, los primeros finalistas. O sea que está bien lo que hicieron. La fórmula que aplicaron les sirvió. ¿Y qué balance haces de la pareja durante todo el año, durante todo el certamen? Estuvo una primera mitad muy floja, habita cuando se separaron, después hubo como unas mesetas y ahora levantaron al final. Sí. ¿Mucha estrategia de parte de ellos pensás que hubo con el tema de la pareja? Siempre. ¿Por qué? ¿Le creíste o no le creíste la separación, la vuelta? Son muy televisivos. Esos son ellos dos y la cámara. Es un trío, no es una pareja. ¿Y el día que no tengan la cámara, qué pasa con esa pareja? ¿Qué pensás que puede pasar? ¿Para qué pensar? Si por ahora lo tienen y le va yendo bien. Ya inventarán algo para el verano y así van como en cadena. ¿Y por qué pensás que se separaron del resto? ¿Solo para focalizarse o por alguna otra cuestión más? Están focalizándose en su danza y en su grupo. Está bien. Porque algunos los tildan de estrellas, de stars. No, estrellas somos nosotros, querida. Esos son aprendices de estrellas. No, estrellas somos nosotros, querida.